Personas inescrupulosas han hurtado elementos de la energía pública del municipio de San Gil, entre esos varios metros de cableado y hasta reflectores, dejando algunos sectores sin este servicio tal como sucedió en el sector de Ragonesi. El llamado es a la comunidad que si ven alguna persona que no porte el uniforme de la ESA haciendo trabajos con la energía, llamen inmediatamente a la Policía Nacional. Evidencia en que alguien está hurtando o se está acercando a una red de cableado de alumbrado público que por favor dé informe inmediato a la Policía para que la Policía pueda acercarse. Las únicas personas autorizadas para hacer intervención en el alumbrado público es la electrificadora Santander, que es la empresa con la que nosotros tenemos el convenio, nadie más. Entonces si alguien ve a personas que se acerquen al alumbrado público cableado, pues que por favor notifiquen para poder tomar acciones. Tenemos conocimiento que los hurtos se han presentado en el sector del Malecón, en el Ragonesi y en el puente de la 15, desde el puente peatonal que atraviesa la avenida principal hasta el puente de la 15. Esos lugares se han notado en varias oportunidades, se ha presentado que no hoy tienen luz y la razón por la cual es que se están robando el cable, porque desafortunadamente es cable de cobre y pues el cobre es muy apetecido especialmente por la gente que compra chatarra. Entonces también el llamado de atención también es a las personas que compran este material, que es tan responsable del hurto tanto el que compra como el que lo está hurtando. Este llamado de atención ya se ha, ya se, ya se, ya se, la queja ya formalmente se dirigió a la Policía Nacional para que haga las respectivas investigaciones. Y por parte del municipio, por ser activos, nosotros vamos a poner la demanda en la fiscalía porque pues hay que notificar que se están perdiendo los activos de la administración. Actualmente la electrificadora está reemplazando el cable de cobre por aluminio. Menos atractivo, por así decirlo, no es, no es esto, llamativo para los ladrones, eso inicialmente. Y segundo, pues estamos buscando la manera de asegurar los reflectores de una forma que complique el trabajo de los ladrones. No es por, pues desmeditar el trabajo electrificadora, ya es un muy buen trabajo, pero es muy complicado colocarle un vigilante a cada lámpara del municipio de San Gil, que son alrededor de casi 5 mil ya, entonces es muy complicado para nosotros vigilar. El llamado es un apoyo a la comunidad porque al fin y al cabo esto es también un activo de nosotros, de todos los azuleños, y pues que nosotros ayudemos a cuidar lo que nos pertenece. Que no solo sea las redes sociales un medio para atacar a la administración, atacar a nuestras actuaciones, sino también para que nos apoyen a cuidar lo que estamos haciendo en pro de beneficio del municipio. Entonces, a eso es una llamada de atención, si se han dado cuenta, estamos reemplazando las luminarias de sodio por las de LED. Somos el segundo municipio de Colombia que lo está haciendo, entonces digamos que somos líderes en ese aspecto, y pues la idea sería que nos ayudaran a cuidarla.